El capítulo 7 de Daniel cubre el mismo tiempo de historia del sueño del capítulo 2, ya que van desde los días del profeta Daniel hasta el establecimiento del reino de Dios. Nabucodonosor vio los poderes mundiales como metales en la gran imagen y ahora Daniel los va a ver como bestias simbólicas con cuernos. En el capítulo 2 vemos principalmente asuntos políticos, pero en el capítulo 7 es dado especialmente para el pueblo de Dios para que entendiéramos el papel que tenemos en los planes divinos para el futuro. Daniel tenía aproximadamente alrededor de 71 años en este momento. Estaba acercándose al final de su vida, pero mientras la vida política de Daniel prácticamente se paralizó durante el reinado de Belsasar, su vida espiritual floreció, tal cual lo dice Salmos 92.14. Aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes. Ya no tenía la fuerza juvenil ni la movilidad de sus primeros años, pero ahora tenía algo especial que es la experiencia que no se adquiere de ninguna otra manera. Y ahora el Señor lo llama a ser su portavoz con un sueño que sería de bendición para el pueblo porque le mostraría cómo los imperios en forma de fieras buscarían devorarlos, pero que el Señor siempre estaría allí para protegerlos. Su cuerpo podía estar viejo, pero su espíritu estaba vigoroso y verde y listo para fructificar. Recuerda hoy que el Señor te puede utilizar en cualquier etapa de tu vida. Soy Oscar Oviedo y este es el devocional Daniel en 365 días.